Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Luzer2 y hoy estamos en un nuevo video del cual nos encontramos aquí en QwCraft y hoy vamos a estar haciendo un solo lindo 100 días en Skywars y que tipo de Skywars, porque hay bastantes modalidades como estáis viendo y es que acaban de añadir una nueva modalidad que se llama Skywars Duels y pues vamos a estar jugando esta modalidad, como veis es literalmente un 1v1 vale, un 1 contra 1 y pues sin más dilación empecemos con el primer game, vamos a ver que tal me he echado ya un par de partidas a esta modalidad la verdad y no me termina de desagradar vamos a ir a por el rival a saco a no ser que tenga un staff extremadamente superior al mío perfecto vale, donde está el rival, está ahí vale, PvP tiene un staff un poquito superior, pero bueno perfecto, y ahí estaría ok, 31 segundos, primera win let's fucking go, y así es como va, vale voy a aceptar todos los rematchs por si la gente pues quiere volver a echar otra pero así es como va la modalidad go, let's fucking go lo que me da rabia es que no empiezo con el kit y la verdad no estoy muy acostumbrado a empezar sin kit no voy a mentir, pero ya, quitando eso otra cosa que no me termina de molar es que sea totalmente aleatorio el staff que empieza, con el que empiezas que no lo he comprobado, ni lo puedo comprobar pero ya os lo digo que es así y es extremadamente injusto porque si voy a competir contra un rival y el rival ya de base tiene un staff distinto al mío vamos a por este tío mucho lootear, pero ok yo te alivio sufrimiento GG, let's fucking go y como veis, los duelos son extremadamente cortos en plan, duran 30 segundos bueno, habrán duelos más complicados y más fáciles, pero ya, malo muchísimo aquí lo podéis ver aquí lo podéis ver, perdón 4 games jugados así que nada let's fucking go vale, el tercer game y pues nada, vamos a por el rival que no lo estoy viendo hasta ahí en su isla y lo matamos ok, let's go GG si escucháis los sonidos como este que acaba de sonar es básicamente porque estoy en streaming oh, ha aceptado revancha es fucking go este contenido está siendo creado en Twitch así que lo tenéis abajo en la descripción y también si queréis podéis haceros miembros si si queréis vale, vamos a por aquí perfecto vamos a fuller por el rival bien donde voy a estar prácticamente vamos a por el rival vale, perfecto y me flipa porque es que es literalmente ganas o sea, matas a un player ganas el game pero no tiene ningún tipo de sentido go no hay muchos mapas como veis porque la modalidad pues es nueva y supongo que no que no habrán tampoco muchas mapas en una modalidad que es nueva pero es una modalidad sin duda alguna pues para practicar el tema de looteo o sea, eso está puto claro la verdad vale oh, espada de diamante se ha tomado manzana de oro vale oh ahí la joshina se queda a pasar ah ok y sigue aceptando revanchas ok, no problem vale voy a tratar de rushearlo que no sé dónde está uff este mapa es gigante vale voy a matarlo ok let's all in go 31 segundos tío ¿se puede llegar a ganar en menos tiempo? no sé si tendría que rushear a todos los rivales o no la verdad no sé qué tan buenos pueden llegar a ser los players aquí este parece bastante malo la verdad perfecto opa se sale corriendo se sale corriendo se sale corriendo tiene que cargar what the fuck ¿en serio? no tengo bloques ok a ver la verdad no lo estás jugando mal quiero decir la gente lo tenía que jugar así estás tocado sales corriendo y punto pero bueno let's fucking go nada mal nada mal ¿aceptará? no lo guay de este modo de juego es que es extremadamente frecuentico la verdad y bueno lo extremadamente bueno es que depende únicamente de ti lo cual hay que decir que en la en otros minijuegos no depende tanto y eso eso está guay a este tío no sé si lo voy a poder matar no tengo pechera oh es el mismo de antes antes hemos hablado en cuánto tiempo récord y 37 segundos ok ok aceptado revancha go vale ok ahí se está vale vamos a matarla uy por aquí no puedo ir me tengo que prender el mapa esto es un poco se acaba de equipar toda la armadura vale 25 segundos ok récord 4 4 3 vale no lo voy a coger no lo voy a coger no lo voy a coger pero en esta espada de diamante nada nada que me pueda servir vaya vale vale ojo lo ha matado en menos de 25 segundos o no 22 segundos holy shit ya si escucháis esto hello 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 11 segundos insta win ok De hecho, creo que esta Se ha suicidado Creo que esta era La win número 10 Let's fucking go Bueno, pone 12, pero la win número 10 de este vídeo Vamos a darle 3, 2, no sé Contra quién es, la verdad Me he caído Ok, no hay problema En 7 segundos, eh, tiempo récord Vale, he aceptado revancha, bien, vamos a matar Ahora está por aquí Ojalá, el tío debe estar sorprendido Habéis visto un tío que se ha caído antes ¿Qué dice este? Ok, let's fucking go 32 segundos no pasa No he aceptado, eh, no he aceptado otra No me mola que no me diga Contra quién es, tío Eh, me mola siempre saberlo 2, 1 Go Ok, chill Eh, casi siempre ganamos centros No sé si os dais cuenta Que casi siempre nos hacemos con el centro Este tío es el de antes Es normal que se repitan jugadores Al fin y al cabo estamos haciendo partidos muy seguidos Durando muy poco El plan es normal que se repitan tallos Nada mal Acepta revancha otra vez Ok Voy a por él Vale 22 segundos Ah Quiero que no puedo mejorar ese tiempo, eh Es un muy buen tiempo 22 segundos A no ser que se mueran al principio Que todavía no me ha pasado Y es bastante raro Porque debería ser más común El rollo que rushean al principio Y se caigan Pero bueno Debe dar hasta rabia, eh Encontrarte el último tío Que te ha matado 45 veces Todo el rato Al final se van a quedar con mi puto nombre Perfecto ¿Dónde está el player? Este mapa es muy largo No me gusta nada ¿Dónde está? Vale, ahí está Ok Bye bye 31 segundos Not bad O sea, me encanta que estoy speedraneando El hecho de matar a la gente, eh Muy bien Hasta que el puto punto he llegado Go Pumba Pumba A ver Uh ¿Está yendo para el centro? ¿O es que me lo ha cargado así? What? Ese tío va a ser buena Creo Uh Holy shit Holy shit Me ha matado Ok Muy bien jugado La verdad Ha rushado De hecho ha rushado Oh Espera Vamos a intentar matarle, eh Este tío es Super bueno Eh Ya, vamos a ver Es buena, eh El tío O sea, que cuidado Pum, pum, pum O sea, de hecho Se pone bastante a lootear Perfecto La verdad es que sí O sea Me da inventario No sé si es muy buena jugada Tío O la verdad ¿Dónde está el tío? Está ahí No sé si voy a No tengo nada Vale Lo he tirado No, este es de coña Como pueden tener toda la suerte Tío Vale Ok Ah, Dios Otra más Está interesante Jugar contra este pago, eh Supongo que será De los top players O algo así La verdad O sea Se sabe Todos los frutos rincones Y se nota Sexo O sea Llega Literalmente A ver Es que lo juega mejor, eh Vale Ah, está cortado Ok Ok Le hemos ganado una 19 segundos Let's fucking go O sea Lo que hace es romper los cofres Y así lootear más rápido Makes Make sense O sea Lo que hace es pillar un cofre Y ir rápido hacia el centro Y lo que pasa es que yo no lo hago Y por eso Me speedronea bastante Pero es que Depende tanto De que el primer cofre Sea bueno, tío Que es que no mola la idea Vale Lo mato Buah Tiene la altura GG Ok Me gusta que esté aceptando A los games La verdad Al menos así puedo aprender Un poco cómo jugar mejor Aunque Pierda games No me No tengo panties Ok Está full, ¿no? Ay, hijo de puta Tenía suerte Vale ¿Qué haces? Oh my god Este truco se lo sabía Hijo de puta Pero cómo te vas a saber eso Enfermo Ok, ¿qué vas a hacer? No tengo pantalones ¿Qué quieres que haga? Lol No le he dado ninguna flecha Tío Eh, mis golden apples ¿Qué? ¿Por qué se cubre? Mis palas Peor, tío ¿Por qué voy tan atrasado A este pavo? Ok Me cago con el mal sabor De boca Con ese tío La verdad No lo voy a mentir Pero es lo que hay Hay que aprender De las mejores Otra vez Tío, es que no le doy prioridad A la puta espada ¿Qué hago? ¿El looteo? Es que ahora no sé Si el rival va a ser bueno O si va a ser malo ¿Qué estás haciendo? No sé Ok Let's all in go GG En la mayoría de games Tengo que rushear Lo que pasa que ya Después de haber encontrado ese pavo Supongo que será el top 1 O algo así No lo sé O a lo mejor no, eh No, pues no lo era Pues simplemente era bueno Y ya está Porque aquí no sé qué artefacts No, pues me ha roto el culo Me ha roto el culo Vale, hacemos esto por aquí He ganado en 12 segundos Let's fucking go Nice O sea, literalmente de este minijob Dependen el 100% de tus skills de loot 8 segundos Nice Otro win Oh, ha aceptado revancha A ver si se vuelve a caer No tengo bloques Se ha vuelto a caer Oh, ok 8 segundos 3 puntos suspensivos Go Vale, estamos así Vale, pum, 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 pum Joder Gracias por darme la espada, tío Half fan A ver, no lo ha matado ¿Por qué se expande tanto el agua? No entiendo No entiendo Acaba de morir, ¿no? Bueno Ok, GG Voy a ver, pum, 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 pum Hago de esto Voy a ir a matar al rival con este loot Vale What? 21 segundos Nada mal Nada puto mal Go Yo la verdad es que no recomiendo ni coger comida Y lo que recomiendo es tener esto así Vale ¿Dónde está el rival? No entiendo lo que quería hacer Ok Muerto 4, 3, 2 Hago más Una pechera Ahí está Ahí está Deja matar Y la mato en 24 segundos Vale Voy a pillar esto Pum ¡Oh! Ok Empiezo con full armadura Let's all go Me he caído Ya GG por parte de la chavalita A ver si he aceptado ¿Ha aceptado otra? Vale Cositas, cositas Go Vale Voy a ir por el chavalazo Chavalo Muere ya Vale Bien 20 segundos Nice He ido un poco A saquísimo Tengo que decirlo Me mola mucho que al empezar el juego Soltar de 10 segundos En carga vital O sea Otros minijuegos Tardan como mucho más Y es totalmente innecesario La mayoría de veces Vale Oh Y a medida que te vas aprendiendo los mapas Te los haces más rápido cada vez Lo cual también es bastante gozo Vale O sea Esta vez me la he hecho Puta rápido Creo Y La he matado en 28 segundos Ya ves Con este mapa es Ultra largo ¡Oh! Y puedes hacer el salto directo No sabía eso Vale Nos caemos Pumba Hacemos aquí Todo Vale Va a un buen puente Me he caído ahí Tienes que mal Muerta 23 segundos ¿Aceptará otra? ¡Wow! Me sorprende que acepte tantos games La verdad No entiendo el porqué O sea que puedo saltar de las esquinas O sea que puedo saltar de las esquinas O sea que puedo hacer así Y saltar Y llego Vale Ir corriendo Hacia mi rival Con bloques A ver Ahí está Sin armadura Puedo matarla Porque no me pega Muerta Ok Acepta otra What? Game 33 Sexo Vale Vale Nice Vale Ha denegado finalmente Vale Let's go Next game Pumba Pumba Cubo de agua Está guapo esto Pumba 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 Dame bloques A ver lo que sirve Pero igual Oh Ahí había Peche la ventaja Que ya tenía Tío Me estoy trabando Es la misma de antes Oh No 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 es la misma De hecho Me ha follado Porque la está pegando Con el cubo Ok Me ha matado Wow Me cago un poco Alcima en el principio Porque la estaba pegando Con el puto cubo Bull Bull que es bully O sea No soy yo Quien le está dando remat Holy shit Vale Buen salto ¿Va por mi? No Creo que no había disparado Un arco En vamos O sea No se gira No sabiendo estoy Porque no levanta La puta mirada Me la follo Adiós Adiós Bye bye Ok Let's go ¿Aceptará otra? ¡Acepta otra! A la gente Lo que mola es que A la gente le mola Darle rematch La verdad O sea Eso es de agradecer Porque la gran mayoría De players Cuando haces un Un duel Y pierden No hacen rematch Y supongo que como La modalidad es literalmente Para aprender a jugar a Skywars Bueno No para aprender Pero No le diría así Pero si es para ponerte más a prueba En plan Literalmente One by one ¿Sabes? Como para Oh Como para decir Eh ¿Sabes? A ver quien coño me gana Y la verdad que Mola mucho que la gente Pese a perder Diga No, no Otra vez Que se pique ¿Sabes? De momento es el ambiente Que estoy viendo Que luego a lo mejor Cambio de opinión Pero vaya Se desagradece No tengo nada de staff Y esta chavala Se acaba de caer ¿Verdad? Parecía que se acaba de caer Ah, no Está ahí O sea Quiero staff Porque esta chavala Es buena Me está disparando Bueno, a ver Voy a ir a por una pechera Antes de entrarla Aprovechando que me está disparando Y que Y que no le puedo entrar Wow Vale, perfecto Perfecto GG Ok, let's go Eh Este asalto se puede hacer Vale Es que me da mucho miedo Hacer ese asalto Como Voy a perder El game A principio de A principio de partida Eso Da puto pánico Lo voy a matar Holy shit ¿Por qué tiene que haber carga? Adiós What the fuck Pega mucho Pega mucho El hombretón ¿Qué necesito? Una mejor espada Es que mi espada No le pega No le puedo ir Pero muy bien O sea, lo puedo intentar Pero ¿Cómo pega? Hijo de puta Nada, es que Ni en el mejor De los Ni en el mejor De los combos Ni en el puto Mejor de los combos Oh Holy shit ¿Qué hago? Si tiene la puta suerte De tener un La puta suerte De tener un afilado 2 Ya, bye, bye Oh, no ha caído ¿Qué hago? Lo digo de verdad ¿Qué puedo hacer? Ya está Ya está Oh Come on, men Tío Lo había jugado mucho mejor Hijo de puta Tío Qué puta rabia Es que ¿Qué hago con un afilado 2 Y una espada de piedra? En plan No había una espada Dios, darme una espada Darme una puta espada What the fuck Otra ¿Ha llegado ¿Ha llegado directo al centro? Oh, no, no Esa es la isla ¿Una espada? Por favor ¿Una espada? Holy shit Y encima la camionan Es una mierda Que sí, que sí Que es muy bueno ¿Qué? ¿No me va a ir a por él? ¿Si no? Voy a rushar Oh, tiene flame Voy a tomar por culo Vale, fuego No veo una mierda Está triste Y me va a volver a matar Me gustaría matarlo Es extremadamente malo En plan, de verdad Me gustaría matarlo Darme bloques Y una puta espada Solo empezar Por favor Ok Holy shit Y está en el centro, tío Y está en el puto centro Oh my fucking god, tío ¿Qué? Toma Toma por culo Mira, acepta revancha Ok Ok Oh, shit Oh, he vuelto a ganar Ya Es lo que he dicho Es extremadamente malo En plan Se nota Ok Ok Me dais armor Plan, completa Y adivinar ¿Quién tiene armor completa? Yo no Oh, Dios Ok Gracias Tengo Otro más ¿De acuerdo? Plan Si muero Me cago en ti Tiene otra vez Unas para mejor Ahora estás de coña Lo he pusheo 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 ¿Vale? Ya es Es muy malo Ok ¿Por qué no veo las skins ¿Por qué no veo las skins de los players? Que sí, Edlux Que sí, que eres muy bueno, Edlux Que sí, que sí, Edlux Que sí ¿Qué? ¿Dónde está? Oh, nice WTF La última vez que he dicho eso Me he caído solo aquí Así que vamos a ir con Con cuidado Y el rival tiene Una skin de mierda Muerto 25 segundos Se llega ahí Ok, let's go Oh, estamos en OP Estamos jugando con alguien que tiene el VIP Ya, pues en OP es muy importante el staff Plan tener una buena espada Blablabla Full armor sobre todo Vale Y no caerse Vale, ya está Ya tengo el staff Suficiente como para matarlo Enderpearl Ok Voy a matarlo Me parece extremadamente malo Vale Vale, perfecto 3.5 Se toma el avanzador Efectivamente A ver si es como juegan este tipo de players Y GG Let's fucking go Primera partida OP que jugamos, eh ¿Va a volver a pillar que tope? No, por favor Ok Voy a volver a pillar que tope Es que lo peor es que se pilla El full ¿Puedo no caerme aquí? Nice Vale, voy a por él Estoy yendo a por él, vaya Ok Oh, shit Tiene mejor espada Eh, what? Tío, no sabía que me podía tirar por ahí Eh, muy ZZ Jugar OP La verdad no ha pasado Ok, let's go Tuku, tuku Holy shit Vale Me da esta mantana de oro Gracias Me da esta mantana de oro Ok ¿Por qué tiene full equipment? Oh Ya, ya, sí Ok GG, ¿no? Pum, pum No pillo al arco Happens La voy a arrojar Oh, Dios Oh, Dios Estás de coña Oh, si tuviese el arco Lo hubiese matado ya No me ha visto Y estaba arriba suyo Ok, GG Pues nada Eh Ese es el game Número 50 Let's go A ver si lo conseguimos ganar Estaría guay Así como emblem De manera emblemática No me han dado ningún puto bloque De momento Y me han dado Full armor No está mal Una espada mejor Ok Vale Si pierdo soy un puto peinito Eh Vale Pega muy bien Me arco con flame también La verdad Bastante Se ha caído Se ha caído Porque El flame es como Que te hace moverte Y ya Ok GG Pum, pum, pum Una espada Ok, GG Lo he jugado bien ¿Te callas o qué? Oh 6 segundos Holy shit Sigamos de rápido ¿Acepta la revancha o no? No Vale Me toco Ok A ver si no No me vuelvo a trabar 45 veces GG 21 segundos Nada mal Vaya puta rushada Increíble Vaya rushada Acabo de hacer De mapa Este día Ha aceptado Holy A mí me ha matado Un tío así Y acepto también La verdad No me voy a mentir Porque eso antes Vamos a hacer drop He fallado Goteo Pero No me ha salido mal La jugada Tampoco 27 segundos Y me he caído Me he caído Un par de veces Haciendo eso Es muy ridículo Vale He ganado Se ha caído Lo he rusado Ok 18 segundos Madre mía Vale He dicho que no Normal Es bueno Pero bueno También tiene una Fara escasa Vale Ok GG Voy a rushearle Tengo un muy buen Estad Y dudo que sea Muy bueno Así que Se va a rushear Culpa de Juan Puto Juan No Me he caído Hostia Tío Otra vez Me he caído ahí Me he caído Muchas partes En plan He perfeccionado Muchas partes Vale Pum, 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 pum Vale ¿Rusheamos? Sí Por mi Por mi rusheo Pum, pum, pum Vamos a sacar por el rival No se ve nada Ok Nice Acepta revancha Let's fucking go Cuatro Pum, pum, pum Vamos a poner el rival Era muy malo Así que Dudo en necesitar Me he intentado poner Unas copas Ojo que no ha matado Ok Y ya no acepto Go Pum, pum He cogido los bloques Espero no arrepentirme No, no me arrepiento Vale Pues habrá que rompérselo con la mano Tengo un cubo de agua A ver si sube Oh, Dios mío No quería ponerme en modo survival Pero ya Veo que No me queda otro Pum, 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 pum GG Ok Ah Qué partida más aburrida, tío Go Pum, pum Vale Le deberían cambiar el nombre Al juego En vez de Skywars Duel Skywars Rush O algo así Pero mola mucho Para rushear De verdad, eh Lo tiene en serio Hostia puta Tengo caído Hemos perdido Me he caído Tío, casi todas las veces Que pierdo es porque me caigo A ver, supongo que es normal O sea, supongo que es algo Muy frecuente Caerse Vale Pero me da mucha rabia No saber quién es el rival Tío Si imagínate que me caigo Pues no sé quién es el rival Vale ¿Qué? ¿Por qué la segunda no le ha afectado el knockback? Ok Oh, shit Toma Mero, mero Now what, eh, bitch Vale, tonto Ok, fucking go Creo que está bastante balanceado Para que toque siempre Full armor y una espada, creo O sea, al menos la mayoría de las espadas Es el tío de antes Creo que es el tío de antes Vale Oh, shit Claro, es que te toca esto y arriba ¿Qué hace, tío? Espera a que te caigas, sin más Es lo máximo ¿Qué puedo hacer? Aquí hay otra Había otra Vale 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 Muerto Ok, let's fucking go Ah, no, acepto 4, 3, 2, 1 Let's go Go Bueno No tengo pechera Sería guay una Ok, iré y me lo dan Vaya palita What? ¿En serio? Voy a ir a saco por él, eh Vale Vale Sí, bueno Y GG Al menos Aceptar la revancha No creo Oh, aceptar la revancha Go Go to party Up, up, up Pechera Vale Vale Pum, pum 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 Oh, casi Ya, el jugador No sé por qué estoy rusheando A ver si el jugador Es bueno Ay Sí, rushear Pero para conseguir Staff, ¿sabes? Como he esperado, eh A ver, habrá aceptado el tiro Ok Otra vez Muerto ¿Aceptará? Ah, aceptado 2, 1 Go Muerto O sea, el chaval se acabará de hacer el save block Ha dicho Wow La mejor jugada de mi puta vida Y lo he matado justo después No va a aceptar Oh, aceptado igualmente Wow, llego a ser él A lo mejor está acostumbrado a hacer save blocks, eh Pero Si es de los primeros save blocks Que te salen y aún así Te meto una paliza Es como Wow, bro Ok Ya WTF Vale Vale GG 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 Ahora ya looteo porque no sé que rival me voy a encontrar A ver, esto lo debería ir de sobra Uy, ya estaría ¡Ya estaría! ¿Ha aceptado revancha? Ok, let's go Este es el game número 75 Llevamos tres cuartos del reto, let's fucking go Uno Vale 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 No, te caí a ser vacío ¿Me he quedado sin bloques? A ver, a ver No Vale Uy, ah, vale Pensaba que había tirado a under, pero ¿Aceptar revancha? ¡Sí! Ok Otra vez, el mismo staff A lo mejor sí que está programado el staff, eh No lo sé O sea, tendría que memorizarme los cofres Pero si es así Es un poco locura, eh Creo que Lo mato Me quito mucha vida, eh Por eso Uf, vale Me la he jugado, eh No tenía un buen staff para hacerlo Aceptar revancha otra vez Nice Go Pum, pum, pum Pum, pum No tengo herramienta para pegar todavía Aparte del pico Un poco al hombre No está mal El pico, pero Me dan herramienta O hacha de pico Guau Claro, está corriendo Porque no sale la puta mierda herramienta Que tengo para pegarla Global De Se aparece en Apple Ok Me la ha liado, eh Me la ha liado Vamos a sacar Vamos a sacar A sacar copa del rival Aunque ya está aquí Un poco de mal rollo Que está aquí No va a por mí Pequeno detalle Y ya está muerta Otro detalle más Lo he tirado al vacío Ok Dos Let's fucking go Pum, 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 pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Ya está resiando ya al centro Vale Nice Y no acepta rematch Ya va a ver Game número 80 A ver si lo conseguimos ganar No tiene por qué Pero me gustaría darlo Así que lo voy a jugar safe Ok Creo que el rival es algo Vale Manzaguitos de oro Vale No me llega Ok Nice Un minuto Un minuto de partida Bastante largo Vamos a decir Ya voy Voy a follow armor Ya no seguimos 80 Vamos a jugar Ultra Putos rápidos Vale GG Acepta revancha Holy shit Partida de chill No rochea al centro Desa rochea Oh me ha tirado Me ha tirado Me ha pasado por esta No sabía ni que te tiraban cohetes Cuando ganabas What Go Pum, pum, pum Pum, pum Venga que sigue Venga que sigue GG Nice Nice 20 segundos además 20 segundos de puto game GG Darme bloques Voy para allá Ya sé que había botas y tal Pero me da igual Venga Ya está Vale, muerto Acepta revancha Vale Vale Tengo mejor staff que yo Con diferencia Y lo mato igual Ok Habrá arco chata No Pero Está listo Así que ahí Este arco me encanta Da tanta puta ventaja Vale Lo quemamos Para que vaya calentando What Para que vaya calentando Mujeres Paso Que voy ardiendo ¿Acepta otra? Ni de coña Acepta otra Wow Que va No va a dejar de aceptar Hasta ganar O que Joder Dos bloques Fuego 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 Mira pues justo Tengo otro El de fuego Creo que es el fuego Guay Tirito solo conmigo Y sin armadura Además No no Quédate Se ha muerto Por su propio TNT Este es el game Número 90 Let's go A ver si lo ganamos A ver He ganado todos los games Con este tío Sería una desgracia Perder este Y la verdad es que Si lo pierdo Es por bocazas Así que voy a jugar Sí El chaval Antes ha jugado Una estrategia Que no me ha molado Nada Que es campear Su puta isla Así que a ver Si esta vez Lo hace Vale Ok Let's see Let's see Como me ha jugado A ver si lo puedo quemar Está campeando Vale Lo malo De este tipo de arcos Es que tienen Límite de usos Y ya Acaba de activar La TNT A ver si muere Por ella No No ha muerto Todavía Acaba de dar Está siendo muy complicado El game Vale Muerto Ok Holy shit Como me lo ha complicado Tío Lo va a volver a hacer Va a volver a aceptar Vuelve a aceptar Holy shit 2 1 Go Pum 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 Vale Vale Let's go Me sorprende Que no haya tirado Los huevos antes Otra win Para mi Aceptara Sigue aceptando Más wins Para mi A ver si se atreve A rushear Y se cae Y así Sigue ganando más rápido Nah Fuera de palio What Debería ser capaz De ganarle Vale Está un poco Dormido Este player Ok Pues gente Quedan 9 games Para terminar el reto A ver que tal Se nos dan Teóricamente Se nos deberían dar Un poquito mejor Pues ya no sabemos Un poquito Todos los escondites Y tal Y literalmente Cómo va la modalidad Que Hoy ha sido La primera vez Que la he jugado Mis impresiones Bueno Las voy a dar En la última partida Chill Un poco Chill Ya no hace falta Juego tan seguir En plan Me gustaría ganar Estos últimos 10 games Sí Como me hubiera gustado Ganar 100 partidas Las idas Pero No he visto ya Vale Tirito por aquí Tirito por allá Vale Cubre Cubre Ok Otra win más Let's fucking go Cuatro Es contra el mismo tío ¿Verdad? ¿Me aceptó la revancha? No, no, no me acuerdo Vamos para allá Lo mato Ok, hay otra kill Para mí No ha habido Ningún game Que he empatado No sé si existe Esa posibilidad Creo que no Creo que no Ok Ok, vamos para allá No me tire Que no me tire Vale Ok, easy Accept Vale Y voy a poner el pavo Y voy a poner el pavo ya Vale Rápido Uf, tiene muy buena espada Holy shit Como se va pegando Vale Acepta otra Ahí lo tienes al campeón Necesito pantalones Y una Una arma Me iba a decir Vale Voy a tratar de matarlo Se hacen tondos Muchos de los críticos Vale Nice Sigue Sigue haciendo rematch Ojito Creo que quedan Cuatro partidas No No tengo bloques Tres fardos de arena Vale Vale Vamos para allá Tiro que se va a llevar Me he tirado Este es el vacío Bien Ok, nice ¿Acepta? Sigue aceptando Tiro Me tiro Voy a sacar por él No sé que está haciendo Pero Está What? Que player más ZZ Pues ya puedo ir saliendo Ahí Eso O O O O Me he lograsteo ya Y me tengo que hacer Otro pico Segundo pico Que vamos enciendo Sal Le he quitado bastante vida Me ha quitado bastante vida Es que hay muy buena espada Vale Muerto Me ha costado eh Por eso O sea me la he liado bastante Abandona ya Me quedan exactamente Nada más Ni nada menos Que Dos games Dos games para terminar Así que vamos con el game Número 99 Vale Go Está viniendo Está viniendo Está viniendo Pero chaval Vale Y se viene El número 100 ¿Aceptará? ¿Aceptará? ¿Será contra él? Será contra él Ok Let's go ¿Cómo se llama este tío? No lo sé No lo pone Ah Use code Bacon Let's fucking go Pum 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 ¿Lo juego safe? Lo vamos a jugar Sí va Ya tengo un afilado Dos Así que ya Suficientemente safe ¿No? Sí Con lo mejor es ¿Vale? Y ya está ya G G Pues hasta aquí El reto Se me ha Se me ha echado largo Al final Y he pensado que iba a ser Más corto Uh aquí Había gofres Wait Y ahí arriba más Lo acabo de descubrir Bueno Me faltan muchas cosas Por perfeccionar Eso por supuesto Pero Nada Mostraros un poquito Aquí mis stats Hemos ganado Hemos matado 76 veces Y he ganado 86 O sea que 10 wins Han sido por gente Que se ha caído al vacío Ya tenía dos partidas De por sí Así que bueno Eso tenedlo en cuenta He muerto 16 veces Por lo que sea Por caída tal Por lo que sea Y pues nada Hemos jugado En 58 minutos En una hora Ya teníamos 100 partidas jugadas Nada mal Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Deja tu me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós